... ...cae la noche sobre Dakar. El sol se esconde bajo el océano Atlántico. Hacia él van los pescadores nativos con sus artes ancestrales. Una sensación intensa en la atmósfera. La brisa salina, la inmensidad rugiente... ...agua al fin. El ansiado final en Senegal. La isla de Goré, el lago Rosa. Atrás quedan días y noches de esfuerzo sobrehumano. El calor, las dunas, el desierto. Los 13.000 kilómetros más largos. La prueba por etapas más dura del mundo. El París-Dakar. El París-Dakar. El París-Dakar. El París-Dakar. El París-Dakar. Gracias por ver el video. París-Dakar 87. La mejor manera de advertir la dificultad de la prueba reina africana se resume en una frase. Solo uno de cada cinco inscritos llegan a la playa de Dakar. Este año la dificultad era mayor ya que a la dureza de las pruebas se añadía la incertidumbre de un París-Dakar sin su creador. Thierry Sabin, tristemente desaparecido en la edición del año anterior. Un nuevo competidor. Peugeot desplazaba una infraestructura sofisticada y apostaba por el rally como instrumento de difusión de sus productos. Otro competidor, este español, se lanzaba a la gran aventura rodada transafricana. Con unos más que excelentes resultados obtenidos en pruebas tan prestigiosas como el rally de Túnez y el mítico rally de los faraones. Con dos vehículos prácticamente de serie y en una categoría. La diésel, muy competida. Los patrón de Nissan Motor Ibérica eran la gran incógnita para la mayoría de los aficionados. Aunque no para todos, el especialista del todoterreno alaba las prestaciones del Nissan Patrol y conoce el esfuerzo llevado a cabo por los equipos de preparación de la firma japonesa en España. En el París Dakar, la suerte no es suficiente. Solo los más resistentes acaban y solo los mejores son los primeros. Nissan Motor Ibérica, a la primera de cambio, fue uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! En estas condiciones, la labor de los equipos es suprema y el esfuerzo que se le exige a las máquinas, superior. En todas las categorías, motos, camiones y coches, el riesgo es importante y una avería en el desierto, fatal. Por eso es importante contar con vehículos resistentes y equipos organizados como el oficial Fanta Limón. Primero de la categoría diésel en Dakar, por delante de los más experimentados equipos. Noveno de la clasificación general absoluta, por delante de vehículos de mayor cilindrada y potencia, alimento y gasolina. Por primera vez en la historia del rally, un diésel entre los diez primeros. El patrón diésel de Prieto Termens, un cuatro cilindros turboalimentado, 146 caballos de potencia para 150 kilómetros hora de velocidad punta. Un vehículo apenas modificado, con una carrocería aligerada, con doble amortiguación en cada una de las ruedas y control de frenada, ajustable desde la cabina. Un vehículo gemelo del de serie, con su misma transmisión y configuración dinámica. El Nissan Patrol ha demostrado ser la bestia del desierto. Nos lo cuenta su piloto, Miguel Prieto. Sí, la verdad es que ha sido, yo diría, la etapa más dura de todas las que hemos hecho hasta ahora, pero a nosotros nos ha ido muy bien. Solamente hemos tenido un pinchazo y el Nissan ha aguantado perfectamente. Le hemos dado una gran paliza y ahora lo están revisando un poco por encima, pero la verdad es que no tiene nada importante. Yo espero que ahora ya empiecen a suavizarse las etapas y que empecemos a entrar en la arena, para, la verdad, dejarle descansar un poco al coche, que llevamos tres días de mucha zurra. Participar en el París-Dakar es para una marca como Nissan estar presente allí donde está el riesgo y la aventura. Cada día más pilotos sueñan con estar en la salida de París, vivir el recibimiento multitudinario a su paso por Europa y recibir los laureles del triunfo en las playas senegalesas. No todos llegan. Este año, pilotos del prestigio de Ix, Pescarolo, Lartic y Da Silva no llegaron a la ansiada meta, pero el solo africano, abrasador, seguirá atrayendo y cautivándonos. Por eso los pilotos en Dakar sueñan con estar en París al año siguiente. Por eso cada día son más las marcas que se disputan el trofeo. Por eso Nissan y el equipo Fanta Limón, con un primer puesto en diésel en su primera participación, habiendo enseñado las uñas a los favoritos, han convencido en París, en Barcelona, en Argel, en el Teneré y en Mauritania. Por eso Nissan fue el noveno en llegar a Dakar. Por eso la fuerza de nuestros coches y la pericia de nuestros pilotos vencieron el desafío africano. Por eso el Nissan Patrol es la bestia del desierto. Gracias por ver el video.